¿Sole ir viajar con el equipo? Bueno, un desplazamiento así masivo, sí que solemos ir, sí. Y esta supongo que será una ocasión especial, ¿no?, por aquello de la hermandad entre estas aficiones, ¿no? Pues sí, sí, sabiendo que se llevan bien y la rivalidad que hay entre Betis y Sporting, pues nos gusta venir aquí a ver el Sánchez y Juan. ¿Qué esperáis de este partido? Pues la verdad que para ser el primero del año, con un empate nos conformaría. El dar buena cara, tanto un buen filial, sí que nos gusta bien. ¿Y qué creéis que le está faltando a este Real Oviedo de Fernando Hierro? Que parece que no acaba de arrancar, ¿no? Claro, pues sí, la verdad que yo creo que está faltando un poco de... Ahora mismo con el fichaje de Saúl Berjón creo que nos puede ir un poco mejor. Pero nos faltaría todavía algo en defensa. ¿Tú crees que la llegada de un refuerzo en defensa mejoraría, verdad? Sí, el equipo yo creo que con un defensa más podría dar un salto de calidad. Y ahora al empezar el año creo que pueden empezar de otra manera que hasta ahora. Vale, muchas gracias. Que disfrutéis.